Por otra parte, aquí en Minatitlán, el grupo Guardianes de la Naturaleza realizó la clausura de un curso básico de cuidado al medio ambiente. La organización campista Guardianes de la Naturaleza realizó la clausura del curso básico nivel 1 de campismo, actividades que se efectuaron en las instalaciones de la unidad deportiva Benito Juárez de la colonia petrolera de Minatitlán, Veracruz, en donde lo principal es la convivencia con la naturaleza. En este momento están levantando el campamento, ya hicieron sus fogatas, van a demostrar cómo cuando nosotros vamos a hacer algún campamento, de qué manera trabajan los niños en equipo. Hay que mencionar que los asistentes, por lo regular menores de edad, han aprendido a desarrollarse cuidando su entorno a través de una conciencia ecológica. En estos 10 meses, los que algunos estuvimos desde el principio, otros 6, 3 meses, pero todo esto tiene un motivo, es formación humana, esto es una escuela de vida, para que nosotros aprendamos a ser líderes. Para TBS Noticias, tvsureste.com